La habilidad humana para percibir va mucho más allá de solo entender las palabras. Ahora mismo yo estoy hablando. Tu habilidad para percibir en realidad está mucho más allá de las palabras que simplemente escuchas. Pero porque la mente ahora mismo está entrenada, no solo para escuchar y grabar, está tratando de recordar desesperadamente, tomando notas. Ya sabes, a algunos de ustedes les está picando las manos. Algo que piensas que es valioso tiene que ser anotado. Pero la percepción humana va mucho más allá de eso. Recientemente yo estaba en, ya sabes, hace solo cuatro días, yo estuve en una discusión con uno de los más relevantes científicos medioambientales en este país. Y justo estuvimos hablando acerca de eso. Durante la cena estuvimos simplemente hablando de tantas cosas. Entonces él preguntó, Sadguru, ¿cuáles son los libros que tú lees? Le dije, yo leo Asterix y Daniel el Travieso, esa es mi lectura. No alcanzo a leer nada porque todo el tiempo estoy viajando. Si leo un periódico, eso es un gran acontecimiento. Entonces, ¿dónde obtienes toda la información? Yo dije, la estoy sacando de ti. Tú hiciste todo ese estudio. ¿Por qué tendría yo que pasar por eso de nuevo? Yo no abro todos esos libros. Tú estás sentado aquí y yo estoy recogiendo todas las cosas y hablando acerca de ellas. Pero, ¿de dónde sacas todas las palabras técnicas? Le dije, ¿no las tienes ahora mismo en tu cerebro? Yo puedo obtenerlas de ti, cuando quiera. Yo no voy a entrar a estudiar todas esas tonterías, porque de todas maneras, la palabrería no significa nada para mí. Porque la percepción humana va más allá de eso. Eso es por eso que te digo, solo permanece conmigo, solo permanece conmigo. Si simplemente puedes estar conmigo, tu habilidad para percibir esto es mucho mayor que anotar cada palabra de lo que se dice. Si tú tienes todas estas palabras, seguirás sin saber nada. De hecho, ¿te digo el secreto? Cómprate un diccionario de Oxford. Cada cosa que digo está escrita allí. No, tú solo tienes que organizarlas. Esa forma no te lleva a ninguna parte. Así que mejorar la percepción es muy importante porque tú solo sabes lo que percibes. Todo lo demás son historias e imaginación, ¿no es así? Lo que percibes y sabes experiencialmente, eso es todo lo que sabes. El resto son solo historias vacías. No importa cuán grandiosa sea la historia, sigue siendo una historia vacía que no marca ninguna diferencia en tu vida. Si tiene que hacer una diferencia en tu vida, tiene que haber una dimensión experiencial en ello. Eso solo sucederá si tú percibes. ¿Has oído hablar de Vivekananda? Él es el primer yogui que vino a este país en 1893 y hizo algo de revuelo en esos días. Entonces él también fue a Europa y en su camino de regreso desde los Estados Unidos sucedió que fue huésped de un filósofo alemán. Y después de la cena ellos se reunieron en el estudio y estuvieron conversando de esto y aquello y allí había un libro grande sobre su mesa que tenía más de 700 páginas. Entonces Vivekananda dijo, porque el hombre estaba hablando muy entusiasmado sobre el libro, él dijo, ¿me puedes dar ese libro por una hora? Déjame ver qué contiene. Ese hombre se rió. Él dijo, ¿vas a leer este libro en una hora? Yo he estado leyéndolo por semanas y no he llegado a ninguna parte porque es tan complejo. Además de que está escrito en idioma alemán, tú ni siquiera conoces el lenguaje. ¿Qué vas a hacer con él en una hora? Vivekananda dijo, tú dámelo por una hora, déjame ver. Así que le entregó el libro, él tomó el libro y lo colocó entre sus dos manos y simplemente se sentó allí con los ojos cerrados. Después de una hora, él tomó el libro y se lo entregó y dijo, esto no contiene nada significativo. El hombre pensó que estará a la cima de la arrogancia. Tú ni siquiera abres el libro y haces un comentario acerca del libro. Un libro que está en una lengua que no conoces. Así que él estaba un poquito disgustado con esto y le dijo, ¿qué tontería es esta? Vivekananda dijo, pregúntame cualquier cosa sobre el libro y yo te la iré. De acuerdo, en la página 633, ¿qué hay? Vivekananda recitó palabra por palabra. Tú pregunta cualquier página. Solo di el número de la página. Él te irá lo que hay en cada página palabra por palabra. Entonces él preguntó, ¿cómo es esto? Tú ni siquiera abriste el libro, ¿cómo es esto posible? Él dijo, esto es por lo que me llaman Vivekananda. Viveka significa percepción. Su nombre es Narendra. Su gurú lo llamó Vivekananda por su habilidad para percibir. Él dijo, esto es por lo que me llaman Vivekananda. Así que la percepción de la vida no es, tú no puedes procesarla todo a través de tu mente lógica. No funciona así porque la lógica filtrará tanto de tu vida, sin lo cual no puedes vivir. No funciona así porque la lógica filtrará tanto de tu vida, sin lo cual no puedes vivir. No funciona así porque el mundo es por lo que me llaman Vivekananda. Gracias.